No me hables de amor, háblame de algo mejor Háblame de algo que no me rompa el corazón Háblame de ti, cuéntame qué haces aquí Dime si te sientes feliz No me hables de tu pasado, el tuyo igual que el mío fue jodido Chance por eso nos conocimos Quizás eres la amiga que voy a tener Chance mañana no nos volvamos a ver Mira la neta me da igual, al fin nunca lo entendí Porque la gente dice que quiere cuando nunca es así La neta no me importa, ya tuve mis derrotas Y lo que me llevé fue que el que ama siempre llora Yo conocí a Cupido, el güey era mi amigo Pero me traicionó Y abrazo a su enemigo Si algún día lo conoces Dile que sigo vivo Que el güey me la peló Porque sin ella estoy más chido Estoy más tranqui, estoy mejor Quizás a veces tengo mi domingo de bajón Si no borré sus fotos fue pa' no darle importancia Si le llamé bien pedo es porque no darse pasa De lanza Con mis compitas Pasamos en la troca por morritas En el Oxxo compramos cervecita No es mi cumple pero hoy me felicitan Yeah Y es que al fin te dejé Me costó un chingo hacerlo pero te dejé La plebe está feliz porque al fin ya se te Que lo nuestro ya se quedó en un TBT Yo conocí a Cupido, el güey era mi amigo Pero me traicionó Y abrazo a su enemigo Si algún día lo conoces Dile que sigo vivo Que el güey me la peló Porque sin ella estoy más chido Y es que al fin te dejé Me costó un chingo hacerlo pero te dejé La plebe está feliz porque al fin ya acepté Que lo nuestro ya se quedó en un TBT Que lo nuestro ya se quedó en un GBT Que lo nuestro ya se quedó en un TBT Que lo nuestro ya se quedó en un TBT Que lo nuestro ya se quedó en un TBT Oficien de estas clases ce que se quedó en un TBT Gracias.